Y el tema dice para ustedes Y yo la digo otra vez Para que te busquen a quien Sabes que estoy hablando de quien Esa que mi vecindad Y yo la digo otra vez Para que te busquen a quien Sabes que estoy hablando de quien Esa que mi vecindad Esa que mi vecindad Y yo la quería decir Que cosa Oigo esta rete bonita Y ella se me chiveaba Y ella se me chiveaba Y yo la quería decir Que cosa Oigo esta rete bonita Y ella se me chiveaba Y yo la quería decir Que bonita Que bonita Esta mi vecindad Que bonita Que bonita Esta mi vecindad Que bonita Que bonita Esta mi vecindad ¡Suscríbete al canal!